Bueno, no, yo lo recibí a su llegada y ese abrazo a medias que se dieron él y Baragoa Mayer. Yo creo que ahí queda graficado 56 años de lucha ideológica muy profunda y un deshielo que pareciera que lo quieren meter con calzador, de todos modos, más rápido que los que los propios tiempos van a pretender. Guillermo Ruiz es analista internacional. Memo, esto hay que leerlo desde un punto de vista de que ya los dos castros al final de su vida a Estados Unidos no quieren robarse el mandado de una isla a 80 millas. Buen día, Fernando, y buen día a tus televidentes. Bueno, tanto así como un desplante, recordemos que la visita de Barack Obama el día domingo fue una visita turística. Sí, sí, fue totalmente. Y ya estaba planificado. Y de hecho ya veremos ahora la despedida. Lo más seguro es que el propio Raúl despida a Barack Obama. Ayer sucedió algo que pocas personas le han reparado y es la reunión de John Kerry con el secretario de Estado, con la FARC y el gobierno colombiano, todos los que están en la mesa. Ahí fue donde Estados Unidos, que creo que fue el verdadero mandado que fue hacer Barack Obama, alguien tiene que pagar la paz en Colombia y Estados Unidos ha rubricado que ellos respaldan ese proceso. Creo que ese es el principal logro, pero no lo han hecho de frente. Lo demás, si te fijas, no se ha tocado a fondo el tema de los derechos humanos, no se ha tocado a fondo las libertades democráticas, no se ha tocado a fondo casi ningún tema que los cubanos, ni hablar de la migración. No se ha tocado ningún tema de fondo. Entonces, creo que lo que a favor de Barack Obama está el hecho de que él quiere ser el James Carter de Panamá o el Bill Clinton de Haití. Él está pensando más en su legado. Él está pensando en el Barack Obama expresidente de los Estados Unidos. ¿Cómo es que le llaman los americanos el pato cojo? Exacto. Ahora, veamos que ese legado normalmente no es acompañado por el respaldo norteamericano. James Carter no es precisamente el expresidente más querido dentro de la América profunda, en la Norteamérica profunda. Y Clinton, sabemos los problemas de Bill Clinton. Barack Obama sabe que no es popular el tema en Cuba, perdón, en Estados Unidos, pero con cualquier avance que se dé en la isla por parte de los herederos, de esta dictadura cubana, que cada día todo parece indicar que va a ser como un reinado, porque va a ser heredada, cualquier reforma que se dé se le va a endilgar a Barack Obama. Pero estos presidentes que han ido por el mundo, pues, bueno, nadie le agradeció a George Bush padre el fin de la Guerra Fría y la liberación de la Europa socialista. Así como fuera de los panameños, nadie le agradece a Jimmy Carter lo que hizo. Es más, el premio Nobel lo gana por lo que hizo con Corea del Norte, no por lo que hizo por Panamá. Pero fíjate que, de todos modos, ese es el planteamiento que se hace. James Carter se la juega, pierde la reelección presidencial. Y todos los senadores y congresistas que lo acompañaron en la propuesta del Canal de Panamá, no solamente ellos, sino sus amigos y familiares, no han podido salir hasta el día de hoy en casi ningún puesto. Son cosas también que hay que entender de la democracia norteamericana. En América Profunda, que era la que te decía, pues, está basado en condados, donde lo más lejano que hay es el siguiente condado. Y México es todo lo que sigue después de la frontera hasta abajo. Y se habla mexicano. Ese es el verdadero norteamericano. En eso España está adentro. Sí, sí, sí. Todo el que habla español es mexicano. Entonces, ya por eso estamos entrando en la otra fase. Barack Obama es casi un expresidente. Hillary Clinton ayer, ante la coalición norteamericana-israelí, habló casi como una presidenta electa. Ya ella está casi que tomando posesión del cargo. Y apuesta al votante, por supuesto que desprecia a Donald Trump. Y Donald Trump sabe que él no tiene nada que ver con los votantes estudiados, más conocidos, más conocedores, que es el que está buscando Hillary Clinton. Entonces, ahí es donde va el asunto. Barack Obama está ahora mismo, digamos que aterrizando su mandato. Vamos a tener más noticias del legado de Barack Obama en Argentina que en Cuba. Fíjate lo que te digo. Bueno, una América Latina con claros, oscuros y claroscuros. Claros como el de Colombia, pues claro, oscuros. Pero son claritos, porque el resto está encendido. El resto está encendido. Es decir, oscuros como Brasil y una situación realmente, bueno, al borde del abismo en Venezuela desde hace meses. Y también en Chile, también ahora mismo hay problemas. En la campaña electoral en Perú es casi un desastre. Casi un desastre. Lo de Brasil es importante porque el día de hoy, Fernando, bueno, anoche, Lula da Silva, Lula da Silva se encuentra ahora mismo en Brasilia, que es la capital política de Brasil. Ayer estuvo reunido con Dilma Rousseff y sus ministros. Y yo me imagino que algo de inteligencia debe haber llegado ahí. Y Lula hoy debe anunciar, debería anunciar, que no va a tratar de acceder a ser una especie de primer ministro del gobierno de Dilma Rousseff. Hay uno de los ministros en este momento que tiene que decidir el futuro de Lula, pero al final va a ser como una cosa más que todo simbólica, porque no va a poder tener lo que busca, que es algún tipo de protección legal. El gobierno de Dilma Rousseff se acabó. Lo que sigue en adelante son los próximos, esperar a la segunda quincena de abril, cuando el Congreso vaya a votar el impeachment. Y ahí el partido del vicepresidente, PDMB, que es el que ha sido, ya sí, ya, por cierto, ya varios vicepresidentes de ese partido han terminado de presidente desde Brasil, le suelta la mano a Dilma Rousseff y se acabe todo. Las bolsas hoy en Brasil amanecieron al alza, porque los mercados esperan en cualquier momento que caiga el gobierno de Lula, porque es así, el gobierno de Lula con Dilma Rousseff. A ver, y obviamente el tema del día de estos atentados en Bruselas. Bueno, sí, es el ataque más que a Bruselas a la Unión Europea. La estación de metro, en una de las bocas de metro de la calle donde están todas las burocracias europeas. Fernando, creo que tú conoces bien no solamente el metro de Bruselas, sino también el aeropuerto de Bruselas, que es un pedazo de aeropuerto con una seguridad impresionante. Además, para los que no conocen, Bruselas se encuentra aproximadamente a una hora de las principales capitales europeas, Londres, París, Ámsterdam, Bélgica, es vecino de Alemania, es un golpe fuerte. Bueno, y está a una hora y cuarto, dos horas de París, descasa. A esta hora que estamos hablando, todavía los cuerpos de seguridad estaban tratando de llegar al sitio donde estalló la bomba en el metro, porque estalló uno de los túneles. Bruselas es una ciudad cosmopolita donde casi un 40% de la gente que vive en el cono urbano vive solo, porque vienen de todas partes de Europa para trabajar en las instituciones europeas. Es una especie de Brasilia la europea. Pero importantísimo. Y es un golpe. Había algo de alivio en los servicios secretos internacionales, porque desde hace casi un mes esperaba un atentado de esta magnitud. Pero con el arresto que se dio hace dos días del responsable de los atentados en París, creo que eso relajó un poco a los cuerpos de seguridad. Y eso fue aprovechado por el terrorismo yihadista radical. Que eso hay que subrayarlo, porque algunos medios insisten en terrorismo musulmán. No tiene nada que ver la religión musulmana con este grupo de fanáticos locos que ponen un... interpretan a su discreción la religión y la usan como excusa. Y son al final unos matones. La pregunta es, Memo, obviamente esta apertura en Cuba tendrá repercusiones en Panamá. Totales, sobre todo económicas, Fernando. Y yo lo que me temo es que no veo al gobierno sentado en esto. Cuba, y escucha bien lo que te voy a decir, porque esto ya me lo han dicho varios exministros de Economía y Finanzas de aquí de Panamá. Cuba es como una gran zona libre donde todo está por definir. Hay que definir las leyes, hay que definir el recurso humano, hay que definir el mercado. Bueno, en marzo, perdón, dentro de un mes y medio, mayo, ya los cruceros van a poder llegar desde Miami a Cuba, a cualquier punto de Cuba. Y todavía nosotros estamos esperando que aquí terminen las negociaciones con los cruceros. ¿Qué negociaciones vamos a tener si ya las principales navieras encontraron el mejor mercado del mundo a 90 millas de su puerto principal? Entonces, llegamos, estamos llegando tarde y mal. Y eso me preocupa mucho porque ya también el tema de Colón-Puerto Libre también llega tarde. Llega tarde. Entonces, ojo, que el tema de Cuba es, las economías de Centroamérica no se van a poder, no tienen ningún chance cuando Cuba comience realmente la invasión que viene, que es la invasión económica. La invasión económica. Panamá es el único que puede resistirlo, pero al paso que vamos, lento, pues. Bueno, gracias Guillermo Ruiz, analista político. ¡Gracias!